Madrid, Madrid, a la Madrid, y nada más, y nada más, a la Madrid. Sí, una parte yo sé, porque aquí en Brasil todos tienen sus equipos en Brasil, pero torcen por un equipo en Europa. Sí, y el equipo que yo torcí en Europa era Madrid. Yo sabía cantar una parte de hino, porque siempre que Madrid entraba en el campo tocaba este hino, y yo aprendí a cantar un poco.